Música Tenemos un ejercicio de fracciones En esta fracción hay un denominador con raíces Ustedes dirán, racionalicemos No, lo vamos a hacer por factorización Observen lo siguiente Arriba tengo suma por diferencia X menos Y por X más Y Abajo, repito, al denominador En segundo lugar, esta expresión Cumple la condición para poder Factorizarse con la forma A cuadrado menos B cuadrado Porque como se dieron cuenta Yo le saco raíz a este elemento Le saco raíz a este y formé Los dos pares de binomios Voy a hacer lo mismo con ese binomio Que es el X menos Y Saco raíz del X, me quedaría raíz de X Saco raíz del Y, me quedaría raíz de Y Por el binomio suma Si se dan cuenta al multiplicar Esto con esto me va a dar S Bajo al X más Y Tenemos entonces arriba Tres binomios que están multiplicándose Y abajo tengo raíz de X menos raíz de Y Por lo tanto puedo simplificar Pues para simplificar Debo tener factorizado Y esto ya está factorizado Pues insisto Factorizar es expresar algo Como multiplicación Adiós, adiós Y tenemos la respuesta Raíz de X más raíz de Y Y por X más Y Es la manera más simplificada De expresar esa fracción Espero que les haya gustado Mañana les voy a regalar Otro truco Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!